¿Qué es la persona de una persona muy fresca, muy chispeante? Una persona muy fresca, muy chispeante, ese brillo en los ojos que te marca que hay algo ahí. Ella venía de un viaje en Israel y venía como impregnada de toda la cultura, de toda la orfebrería de allá. No sabía que me gustaba, fue como que se me despertó una pasión que no sabía que existía y me metí en el taller de Álvaro a estudiar orfebrería. Hay personas que van directo a algo, puntual. Hay personas que van a todo, que no quieren dejar pasar nada porque tarde o temprano, si te dedicas así, necesitas tener todos los elementos. Llegaba el día de ir al taller y estaba yo copada y mismo después volvía. En ese momento tenía la mesa de joyería adentro de mi cuarto. Cindy rompió todo. Cindy iba a ir en algunos momentos, iba dos veces por semana, según su necesidad de terminar o adelantar, según sus tiempos. Bueno, mis padres me exigían, aparte, tener algo profesional y diseño de modas como que me pareció algo que estaba bueno, que iba de la mano con esto que me estaba copando tanto de las joyas. Entonces como que pude hacer una conjunción a lo que son las técnicas milenarias de la orfebrería, darle como una vuelta y hacer cosas divertidas. Nunca pensé que era algo a lo que me iba a dedicar y tampoco fue algo que de un día al otro dije, bueno, voy a tener una empresa, un atelier, algo de diseño de joyas. Cada momento, cada música, cada experiencia vivida como que te da material para ir creando. Lo que a mí más me gusta es en realidad poner una piedra, empezar a bocetar y verlo con el color del metal y ir formando las ideas así, como más en papel. Laminas, limas, esmeril, o sea, un montón de procesos que cada uno se aplica a cada pieza. Entonces es por eso también que cada pieza es única. Me fascina ver la pieza terminada. Me da emoción, me encanta, es como satisfacción total. ¡Gracias!